Como ya se ha hecho una costumbre acá en el canal, hay un nuevo video donde yo busco a nuevas joyas chilenas para el futuro de la selección. Muchas de ellas son de origen extranjero, como el que vamos a ver hoy en día. Vamos a hablar de un portero, sí, un portero, me salgo un poco de libreto, siempre delanteros, volantes, defensas, un portero. Fue parte de la Sub-17 del año anterior. Y bueno, no voy a contar tanto, no voy a adelantar tanto, así que vamos a empezar de una con el video. Sin nada más que agregar, podemos comenzar. Vicente Reyes es el nombre que veremos hoy. Quizá a algunos les suene, ya que fue parte de la Sub-17 que fue a la Mundial de la Categoría en el año 2019. Vicente nació en Estados Unidos por tema de trabajo de sus padres, tuvo que vivir allá, y nació allá. Sus padres son chilenos, además de que el portero también conoce al fútbol chileno, ve el fútbol nacional, sabe del fútbol nacional, y apoya tanto a Unión Española por su padre, y a Deporte Concepción por su madre. Hoy en día pertenece a la fila de Atlanta United, un equipo importante allá en Estados Unidos, eso sí, es el club filial, por el tema de la edad, obviamente es un jugador demasiado joven todavía, que juega en segunda división. Vicente alterna entre la titularidad y la suplencia, además de que solo tiene 16 años, es muy joven ya que nació en noviembre, aún ni siquiera cumple 17 años. Es muy, muy joven, y muy proyectable, y muy talentoso. Ya mide 1,90m, una estatura ideal para ser un portero. Su primera participación por la selección fue en el 2018, con algunos amistosos que fueron a fin de año, donde ahí lo descubrieron, ahí lo vieron, lo venían observando con sus actuaciones en el Atlanta United. Si bien no fue titular en el arco en el tema de la sudamericana sub-17 en el mundial, fue parte del proceso siendo segundo arquero, y ahí estaba junto al proceso, lo estaban considerando. Por lo que he podido ver sobre él, se ve que va por el buen camino. Su intención es jugar en la Premier League, y tiene un físico apto para jugar en Europa, fútbol europeo. Además de que tiene el físico y la estatura que le falta a un portero chileno, un arquero chileno en promedio. La mayoría supera el 1,80m y no llega más allá, que es algo que acá en Chile es la falencia del tema de la estatura. Pero él está muy bien, mide 1,90m, así que está bien. A nivel juvenil ha demostrado ser un buen portero seguro, buen posicionamiento bajo los 3 palos y además de que aprovecha su estatura. Su físico para atajar, para estirarse, para llegar abajo, buenos reflejos, buenos achiques y ojo que también es bueno atajando pedales. Ha jugado amistosos con la roja sub-17, donde va sumando experiencia para su futuro. Para él está cumpliendo un sueño, y ahora jugar la roja, aunque todavía debe pasar por las categorías juveniles. Y ojo con él para la próxima sub-20, espero que por lo menos también sea una alternativa. Dice que admira mucho el juego de Claudio Bravo, para él ha sido su inspiración, su ídolo en el arco. Reyes sigue enfocado en su club, de seguro podrá llegar al primer equipo de Atlanta United muy pronto. Ya que es un jugador muy proyectable, tiene 16 años y ya está jugando en la reserva. Lo que habla de que va bien, es un paso para llegar al primer equipo. Aunque muchos digan que ya jugar en la MLS no es la gran cosa. Lo cierto es que es un portero nacional que promete mucho. Es demasiado joven todavía, aún debe seguir escalando por sus sueños. Si él va a llegar al arco de la selección, que para mí espero que llegue. De verdad me alegra que hayan jugadores así en otro fútbol, en otro país, que tengan estas cualidades. Si todo se da, se dará a largo plazo. Es un portero muy joven, solo tiene 16 años de momento, aún es un jugador sub-17. Le queda mucha carrera por delante. Y si su ídolo es Claudio Bravo, creo que la tendrá más que clara la exigencia y lo que significa Bravo para la selección. Sinceramente no conocía mucho cerca de este jugador, pero encuentro que es necesario darlo a conocer a ustedes por este medio. Ojalá siga en la selección, jugando en las categorías inferiores, que lo sigan convocando, que le den oportunidades. Que no se pierda, que no sea una promesa fallida como siempre nos pasa. Cuando hay sangre de extranjero, por lo general, quieren aportar. Y yo creo que se hacen bien las cosas y lo están citando. Le están dando oportunidad para que se demuestre, para que se adapte al medio. Me gusta que hagan eso. Ahora, su siguiente paso debe ser llegar a ser el portero de la selección sub-20 para ir quemando etapas. Me encantaría de verdad. La próxima sub-20, dudo por la edad, creo que también le vas a jugar en contra. Va a ser muy joven todavía. Pero si llega, me encantaría. Va ganando más experiencia, más rodaje. Porque es un portero bastante interesante y como digo, proyectable a futuro. Bueno gente, lo dejaremos hasta acá. Espero que les haya gustado este video. Que lo hayan disfrutado y que si fue así, le pueden dar un like. Por supuesto, apoyen este video. Suscríbanse a este canal, ya que somos más. Y quiero llegar pronto a los 15.000 suscriptores. Si conoces a otro jugador que merece una mención en este canal. Así como lo hicimos con Reyes y con todos los que hemos hecho. Solo dime y estar atento a los comentarios. Siempre reviso ahí los comentarios. Les comento todo de corazones. Bueno, ustedes saben. Siempre estoy atento. Hasta los comentarios malos también los respondo. En fin. Adiós amigos. Adiós mundo del fútbol. Chao, chao. 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 Chao, chao.